Amigo ¿Qué dices? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo te saludaste? ¿Cómo estás tu hermano? Todos bien, no veo aquí. Lástima que no me tocó verlo el otro día. Ah, pero ahí estamos a la orden, ya sabes. Sí, oiga, todo bien. Me gusta saludarlo. Oiga, acá además lo estaba molestando para lo del otro día que recogía allá. Y le iba a decir, ahí tengo el cheque listo, no sé si... Le quería pedir un favor. Dime. ¿Usted cree que los podemos arreglar, me puede rebajar unos 5 pesos de esos? ¿A cómo te lo acabo? Me lo está dando a 55. A ver, ¿a cómo me lo van a pagar? Yo le dije, oiga, si me hace el favor se los pago 50, pero ahí tengo el cheque listo. ¿Ya tienes el dinero? Digo, si me los puedo dejar, la diferencia de 5 se los pago luego y... Y si quiere mandarme más, pues... Bueno, este, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que te entregaron? Me entregaron 20. ¿Cuánto? 20. 20. Ah, bueno, entonces mañana recojo el dinero. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien ese precio? Ok, le agradezco mucho. Es que también, es que allá el... El otro señor también me había dado algo que no salió bueno y los tengo que ahí emparejar con... Oiga, este... ¿Tú no tienes manera de traer ese dinero hasta aquí? ¿Hasta aquí? Sí, ¿cómo no? Eh... ¿Me lo vas aquí entonces? Sí, sí, oiga. Si me da unos, este... Deme unos... Unos diñitas y... Y aquí se los tengo. No, es más, yo tenía un chequecio que ya venía y... En cuanto me llegue, si quiero, le... Adelante algo, güey. Cuando me llegue unos... Tenía como unos 400. Mira, espera, mira. Espérame. Deja, ahorita voy a hablar con una persona. Deja, si hay quien recoge ese dinero allá... Sí. Ahorita te hablo para atrás, espérame. Ok, ok. Espérame. Ok. Allá está bien, ¿verdad? Oh, aquí. No, el dinero allá lo van a recoger allá. Ok. Aquí te los paso. Ok. Para que... Se pongan de acuerdo y él y se ven los números de allá... Para que... Le entreguen a ese número del dinero que le dices en su mano y todo. Oh, con que él me marque ese número llegando y... Y yo mando a los muchachos que lo miren. No, es que la persona está en Chicago, ¿ya? Oh, ok. Ok. Que... Entonces, ¿cómo le hacemos? Este... El muchacho de Chicago que te habla a ti, pero tú te levantas... La tarde... No, no, güey... Son... Son en el día, fíjate. No, yo lo mando, lo mando. Me levanto temprano, no se apure. Yo me encargo de que lo reciba temprano. Por eso, pero... Él te va a marcar a ti. Y luego... No, ok. Yo digo... Me encargo yo de que... Que yo le contesto la llamada temprano. No sé, dígame a qué hora... Por favor, no le das el número, ¿verdad? ¿Vale? Mira, aquí te van a pagar mejor el número... Sí. ...del muchacho que está en Chicago. Aquí te van a pagar. Ok, ok, gracias. Me dio gusto a saludarte... Mucho bien. Saluda a tu hermano. Ok, también... Aquí lo mando saludar a tu hermano. Ok, gracias. Amigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dices, cómo está? Bien, cómo le va. Bien, bien. A ver, a ver... ¿Me pasa el número? Sí, apúntelo. Bien. ¿Qué es? Sí, listo. 631. ¿631? 631. Sí, señor. Ok. 455. Sí. 28. Oiga... Esa Lada no... Es de... De Chicago, no... Sí tiene números bien, porque hay una Lada 630. ¿Lázaro? Sí, pero esa persona allá le... Ahí tiene su sucursal. No se preocupe. ¿Por quién pregunto? Lázaro. Lázaro. Así es. ¿De parte de...? De parte de... De parte de Benjamín. ¿En Benjamín? Ok. Oiga, ¿se encuentra el señor ocupado? Sí. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene el numerito? ¿A dónde le van a entregar allá en... En... En Colombia? ¿Mándale? No lo oye. ¿Usted solo va a... Va a entregar allá? ¿O usted va a recibir también allá en Colombia? No, yo solo voy a dar el cheque... Eh... El de Chicago. Ah, bueno. Ok. Llame a esa persona. Lázaro. Así se llama. Ok. Oiga, este... Oiga, este... Oiga, este... Oiga, este... Oiga, este... ¿Se encuentra ocupado el señor? Permíteme un segundo. Ok. Amigo. Ok. Disculpa, oiga. Más le iba a preguntar a usted. Nomás me quedan tres. ¿Como cuándo cree que lo podemos recibir otra vez? Ah, cabrón. Oye. No, 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 no. Que... Tú nada más podías sacar poco. No. 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 Es que, de veras, oiga, estos me salieron bien chingones. Pa' que le miento. Pues, ¿cuánto alcanzas a sacar todo en un mes? Si, si me quiere... Pues, ahorita si están así unos... Unos cuarenta. Ah, que bueno. Oiga, ¿no te ha mandado otra gente? Porque me dijo este muchacho que te iban a mandar. Claro. Si, pero lo que... Lo que ellos mandaron ahí, de veras, no estaba bueno. No es nada comparado con lo que usted tenía. Ah, bueno. Yo te lo mando entonces. Por lo menos... No, no, no creo que tengan otros siete ahí que me puedan dar. Ah, yo te mando de esta semana a la otra. Ok, ok. Ahí me cae mucho. Muchas gracias, eh. Y cualquier cosa que... Ok, saluda. No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Ah.